A nuestro patrón, San Francisco, si o no, si Y a una, y a una Resistencia sin motivo, resistencia sin motivo Se acabó mi enfermedad, se acabó mi enfermedad La muertemos con pretexto, la muertemos con pretexto No tienen cuenta la edad, y más, no tienen cuenta la edad Resistencia sin motivo, resistencia sin motivo Se acabó mi enfermedad, se acabó mi enfermedad La muertemos con pretexto, la muertemos con pretexto No tienen cuenta la edad, no tienen cuenta la edad A mis amigos de chamana, a mis amigos de chamana Yo les doy mi mano franca, yo les doy mi mano franca La amistad que nos tenemos, la tienda que nos tenemos Solo la muerte lo arranca Solo la muerte lo arranca Resistencia sin motivo, resistencia sin motivo Se acabó mi enfermedad, se acabó mi enfermedad La muertemos con pretexto, la muertemos con pretexto La muertemos con pretexto, no tienen cuenta la edad, no tienen cuenta la edad Si no te darás, no tienen cuenta la edad, no tienen cuenta la edad No tienen cuenta la edad, no tienen cuenta la edad Una de una tristeza, solo se queda en el olvido Y que ya no hay más remedio, por más que me hagan querido Y que ya no hay más remedio, por más que me hagan querido Una de una tristeza, solo se queda en el olvido Y que ya no hay más remedio, por más que me hagan querido Y que ya no hay más remedio, por más que me hagan querido